Estamos en la calle La Madrid, en Ballester, en el centro comercial de La Madrid, que estamos siguiendo con el programa de embellecimiento de centros comerciales, que ya iniciamos hace dos años y estamos llegando en este caso a La Madrid, a Ballester, y es volver a empezar y empezar a retomar actividades que tienen que ver con la obra pública, con los programas que veníamos desarrollando, que habíamos anunciado, y que por motivos de la pandemia fueron todos frenados, y bueno, de a poco, a pesar de que todavía la situación epidemiológica es complicada, empezamos a reactivar algunas obras públicas. Vamos a seguir con otros centros comerciales, en la calle Artigas, en la calle Moreno, y después seguramente otros más, y también retomamos algunas actividades, como la culminación de obras que habíamos anunciado también, en el centro de salud de Villa Maipú, vamos a continuar rápidamente la segunda parte de Presidente Perón, el hogar Evita, que lo estamos terminando, y bueno, y de a poco vamos a retomar el ritmo que habíamos tenido en el año 2019, que vamos a continuar con muchos proyectos, los que teníamos previstos y algunos otros, pero bueno, estuvimos frenados todo este tiempo, y de a poco es indispensable que salgamos con obras, con trabajo, con mucho esfuerzo, porque las consecuencias de esta epidemia van a ser muy fuertes desde el punto de vista económico y social. Gracias por ver el video.